Tres trajes como estos que han llevado los bomberos de Zaragoza. Atención a la aventura que van a vivir porque van a viajar mañana concretamente hasta Guatemala, hasta San Juan de Ostuncalco, Manolo. Sí señora, son para bomberos voluntarios que no tienen nada de material. Ellos funcionan con unos chaquetones siempre donados, algunos de tercera mano. De los que llevábamos nosotros hace 30 años, muy desfasado. Yo les he visto hacer rápeles con cadenas, que no tienen ni cuerdas. ¿Y cómo van a coger estos tres trajes? Con mucha ilusión, es una fiesta para ellos. Y estos son trajes nuevos, sin estrenar. ¿Y allí tienen que enfrentarse muchas veces al fuego? Guatemala es el país que más desastres naturales tiene del mundo. Huracanes, terremotos, incendios, volcanes. Y entonces esto lo emplean para los incendios normalmente domésticos, de casas, de estructuras. Y el motivo es que, claro, estos trajes vosotros ya no los necesitáis porque tenéis unos mejores. Ha cambiado la normativa, Carlos. ¿Qué diferencias vitales hay? Bueno, desde enero tenemos este tipo de material, que es un material que se llama PBI, que es un material similar al que utilizan en la NASA los astronautas. Tiene una alta durabilidad, más resistencia a los lavados y sobre todo más resistencia a las temperaturas. También es triple membrana, como los anteriores, pero son los que estamos utilizando ya. Se componen de cubre pantalón y de chaquetón, como el anterior, y lo único que llevan es algún aditamento más, como por ejemplo un material de rescate en la parte posterior, para que podamos hacer autorrescates entre los bomberos. La diferencia con el antiguo es que los que se van a donar son trajes nuevos, no se han utilizado, con lo cual toda la resistencia a los lavados la van a tener igual, pero la temperatura que soporta en los incendios es mucho menor. Estos llegan a alcanzar unas 750 grados de temperatura en un momento dado y eso estaríamos hablando de 450 a 500 grados. ¿Mañana mismo viajan los cooperantes a entregar estos trajes a Guatemala? Mañana salen hacia Guatemala Quique, Raquel, Laura, Toño e Isabel. Ellos van a estar 15 días en Guatemala y van a hacer diversas labores de cooperación. Este año es el segundo viaje que hacemos a Guatemala. Fuimos en abril, ahora repiten. Pero no solo se ayuda a bomberos además, vuestra función desde Aduya allí es mucho más amplia. Eso es, hacemos muchas labores, una de ellas es recuperación nutricional de niños, ya que Guatemala es un país que hay mucha, mucha desnutrición infantil. Y hay becas también para niñas. Exacto, este viaje el sábado van a llevar la cantidad de 5.000 euros que hemos recogido durante todo el año para becar a niñas, para que estudien, sobre todo para liberarlas del matrimonio infantil y sobre todo de que a esas niñas las vendan las familias para evitar que sean prostitutas, que es el mayor problema que hay allí. Entonces, si pueden estudiar, se liberan de esa vida y tienen un futuro y tienen una vida un poco mejor. Vamos, que desde luego van a estar de enhorabuena porque 5.000 euros da para mucho allí. Para mucho, exacto. Con 5 euros se beca una niña cada mes. Entonces, durante los años que llevamos a Aduya en Guatemala, que es del 2011, se han becado a ciento y pico niñas para que estudien. Es una labor maravillosa que nos llena de orgullo. Y esta ONG, Aduya, que es Ayuda en Aragonés, la fundaste tú. ¿Por qué ese vínculo? Yo soy enfermero de bomberos, entonces ya estaba saliendo a catástrofes internacionales y vi la necesidad en Guatemala, que es el país con más mortalidad infantil de todo el continente americano. Hay que ver que cundís los bomberos, estáis en todas partes, también en Guatemala. También en Guatemala, hace unos años estuve de voluntario con la ONG Aduya y les enseñábamos por diferentes cosas. Les chocó, por ejemplo, que les enseñáramos a hacer jabón con materiales naturales o utilizar los huesos de cereza para hacer sacos térmicos o reciclaje de basura, por ejemplo. Y cuando estás allí los ves y ves que estás ayudando, ¿qué sensación tienes, Carlos? Pues siempre de colaboración, siempre una alegría inmensa y con las necesidades que ellos tienen, cualquier cosa que les prestes a cualquier nivel, no solo económico, lo agradecen muchísimo.